25 toneladas de material de ayuda humanitaria para una estación de tratamiento de ébola en Sierra Leona. Este es solo el principio de la ayuda alemana en la región. Nueve meses tras el inicio de la epidemia, los políticos alemanes se alegran de tener algo que mostrar. Es una señal clara de que nosotros y también otros países aumentan significativamente la ayuda después de algunas semanas de planificación y organización, ahora por fin toma forma. El ministro habla de tiendas de tratamiento, cloro para desinfectar, generadores de electricidad y trajes protectores. Las dos estaciones de tratamiento en Sierra Leona y Liberia cuestan unos 20 millones de euros el primer año. El costo lo sufraga el gobierno alemán. Lo que aún falta es el personal médico. Escasea los voluntarios bien formados como Reynard, paramédico, e Inga, enfermera. Ambos trabajarán durante un mes en la estación de Sierra Leona. Va a ser un trabajo fuera de lo normal. Veremos qué nos pasa. Hemos hablado mucho del tema y nos alegramos de que empiece por fin nuestra misión. Miedo no tengo, más bien temor a infectarme de ébola. Es un sentimiento desagradable, pero cuando dejas de tenerlo es mejor volver a casa, porque le pierdes el respeto a la enfermedad. Unos 300 voluntarios como Inga y Reynard se preparan para ayudar a los sierra-leoneses. Gracias a ellos, la estación de tratamiento funcionará durante los próximos tres meses. Gracias. 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 Gracias.